Bueno, vamos a ver cómo están esas chanfainitas, esas pastas y esos motes. Voy a empezar por el guisito. Pucha, está bien rico. Qué alegría escuchar esas palabras salir de la boca del jurado Macías. Buen sabor del guiso. Creo que faltó un puntito de sal en el tallerín, pero el guiso está muy bueno. Gracias. Podrían tener suerte esta noche, Denise Dibos y Marco Zunino. ¿Saben cómo me doy cuenta cuando un guiso está bien hecho? ¿Cómo? Cuando tiene brillo por el colágeno, no por la grasa, sino por el colágeno. Ha concentrado lo suficiente el colágeno y comienza a brillar. ¿Y el plato de Marco Zunino y Denise Dibos está brilloso, maestro Tello? No me ha quedado tan claro. Brillante, es distinto a brilloso, Peláez. Yo escuché que el maestro Kabir dijo brilloso, pero está bien. En realidad el plato está bien. Yo hubiese puesto un poquito más de tiempo la pasta, pero yo sé que hubo ahí un tema con el tiempo. Pero en general el plato me gusta. El punto de picante, no está grasoso. Está bastante bien, lo felicito. Vamos a ver cómo está la chanfainita de Damián y Toyo. Chicos, el guiso está buenazo. Siento el sabor de la chanfainita, la base, la potencia de la hierbabuena, pero les ha faltado dorar bien el bofe. Eso les ha faltado nada más. El tallarín también rico y la criolla puede mejorar. El bofe le ha faltado. Está muy rica. Gracias. El único tema, el corte para hacer la pluma de la cebolla es longitudinal, no transversal. Sí, sí, sí. ¿Ya? Es el apuro, es el apuro. Ya lo que había, la habíamos cortado para la... Muchas gracias. Ya por tiempo la cortamos. Ya por tiempo, no quedaba tiempo. Sí, disculpe, disculpe. Pero cómela con los ojos cerrados. Disculpe, señor hermoso, hermoso digo, señor Tello. Mira, ¿sabes qué es muy interesante? Que es muy distinta a la anterior, pero igual está muy buena. De verdad que te felicito. Muchas gracias. Bueno, señores, podrían haber buenas noticias en la estación de Damián y el Toyo. A ver, J. Angie, vamos a probar su preparación. ¿Brilla o no brilla, maestro Tello? A mí me agrada, pero todavía siento cebolla del aderezo. Creo que ahí falta un poquito más de cocción. Y otra cosa, muchachos, mejor es no presentar nada, ¿no? O sea, si vamos a presentar estas cosas, por lo menos emérense en que sea algo que quede bien. No solamente cebolla mal cortada y... Pero es que a veces pasan de carretillas, no es tan fina la de carretillas, entonces... Yo sé, Angie, pero... Acá, ¿tú qué crees que faltó? Más cariño, ¿no? Sí. Hice eso. Pura cebolla presentó ahí, pa, miérgoles. Toma tu cebolla. Yo creo que a veces nos pasa eso por el tiempo, este, Gacelita. Sí, pues. No, no, eso no, Javi. Sí, prueba. ¿Te parece bien servir esta cebolla así cortada a la mala? No, es que es un corte rústico. Que no tiene rocoto, culantro, pimi, nada. Que así la come mi barrio. Hasta en tu barrio hay más cariño que acá. La champañita brutal, la pasta, bueno. Y la criolla, de sombrero se la ponen. Olvídate de la cebolla, ¿por qué hablamos de la cebolla? El aderezo de la champañita está espectacular. Ya han dorado bien el bofe, entonces han ganado un nivel de sabor. Ya, necesito que me ayuden a cantarle una canción a Gabriel para mandarle buena vibra a Gabriel, que hoy día ha estado controlado. Gabriel, 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 Gabriel. Ya me quedó todas las cepas, pero he curado Macías. Juraos los unos a los otros. Está rojo. Es de champañita de esquina. Tiene que tener punche. Para que dure la guía toda la madrugada. Todo el tracto, todo el tracto. Todo el tracto digestivo. Es lo que nos pidió el primer programa. Vamos a ponerle. Mira, casi se le salen los ojos a Macías. La pasta está ok. La champañita está jugosa, como me gusta. Y esto he probado un bocado. Pero qué tal concentración de picante. Esto, esto... Es de carretilla. Esto, no. Sí, vamos. Si mi Nelly no llora con ese ají, entonces ha sido una exageración. Me encanta el picante. Nelly, 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 Nelly. Vamos, bravo, Nelly. A ver, lo máximo, mis Nelly. Nelly, uno, Macías, cero. Y el rocoto, ¿cómo está? Ese es un hombre que desafía el peligro constantemente en cada zambuida. Ese es un cazador marino. Está buenazo. Está bien rico. Ahora resulta que yo soy una florecita. Ahora yo soy una florecita que no sabe comer aquí. Florecita roquera. Florecita roquera. No te digo. Señor. El hombre se agarra con las anguilas acachetadas abajo del agua. ¿Qué es esto? El ají está muy bueno, en verdad es sazón. En conjunto está muy bien, lo felicito. Pero el tema del aderezo jugó un poquito en contra. Chicos, esta chalaquita tiene una pintaza. Vamos a ver qué tal está. Para culibrear solo tienes que bailar. Muévete pa' un lado y después pa'l otro lado. Hay un sábado, una nota ahí. Especiada. Especiada. Que no corresponde mucho a una chanfainita. Y nos dimos cuenta. Me di cuenta. Algo especial. ¿Qué será? No, me parece que hay un... Sí. Se han confundido. Ya han agregado canela en vez de comino. A ver. Sí. Trae. ¡Canela! ¡No! Te dije. Ya pasó en esta estación. ¿Por qué? Ya ha pasado otras veces. ¡Ah, su madre! Carvajal. Teníamos que preparar chanfainita, no más a mora morada. Ah, la mierda. Mira, la verdad que suele pasar. No soy la primera persona que comete esa equivocación en la cocina. Y muchas veces lo han utilizado. Han utilizado en el comino. Incluso en un dulce. Ya han agregado canela a esto y también a los tallarines. Porque cuando probé los tallarines, el primer dejo sentí un poco de canela. Pero lo reconfirmé con la chanfainita. Ha pasado varias veces en la cocina que se confunden el comino por la canela. ¡Ay, ay, ay! O sea, sabiendo esto, realmente tengo que probarlo. El sabor está rico. Está bueno, está rico. Pero ya con ese sabor, incluso el aroma ligero de canela ya lo lleva por otro lado. Claro, no es la chanfainita tradicional. Es que no sabe mal. ¿Sabes qué pasa? Que parece que algunas cosas como entre Tailandia, Malasia, algunos platos caribeños que tienen... ¿Sabes cuál es el problema? Que no estamos en Tailandia. Bueno, señores, esto va a estar reñido. Ha pasado de todo en esta cocina. Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a ver quién se salga. Bueno, a mí solamente hay uno que realmente me gusta. Tiene la profundidad, es caldoso, el guiso brilla, tiene jugo, se deshace un poco en la boca la papa. Y a mí personalmente la pasta me gustó el punto porque no tenía... No estaba tan sobrehecho como normalmente está en las calles. Yo lo prefiero de verdad en eso. Doy un pasito para atrás con respecto a la calle. Y prefiero que mejoren el juego culinario y lo hagan un poquito más al dente. Esa es la que más me gustó a mí. En este caso yo me inclino por el sabor carretillero que es la temática. La pasta bien cocida, más sabrosa, más jugosa. Y aparte que esta champainita que tú mencionas para mí no tenía la nota de hierbabuena que tiene la champainita sí o sí. Por eso me voy a inclinar por la otra pared. Y ese me pareció separar el sabor, mira qué curioso, cómo son las percepciones. Y a pesar de que coincido con que el guiso, el primer guiso para mí estaba muy bien ejecutado, la pasta a mí personalmente no me gustó tanto porque sentía que tenía mucha mordida. Por eso me inclino por el segundo, la segunda preparación. Bueno, dos, uno. Sí. Queridos participantes. Presente. Nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única dupla que seguirá avanzando en esta competencia. ¿Y cuáles son las cuatro duplas que se volverán a ver las caras en la temida noche de eliminación el día de mañana? Dado que nuestro jurado ya ha pasado por sus estaciones y ha conversado con ustedes, no les dará ninguna devolución sobre su trabajo, sino que iremos directo al grano, señores. Queridos jurados, por favor díganos el nombre de la primera dupla que irá a la temida noche de eliminación. Jurado Macías. Con gusto, señor Peláez. La primera dupla que irá a noche de eliminación es... Y les recomiendo que afinen notoriamente su vista. Luigi, nos vemos mañana. Ricky Trevitazo y Luigi Carvajal, ustedes irán... Oye, va la canelita. A su madre, noche de eliminación. No sé si reírme, si ponerme en serio, si llorar, ya no sé nada. Yo ya sabía que después de la canela, de todas maneras, nos íbamos para noche de eliminación. Nunca quiero comer ni mazamorra, nerosa, envito de nada de esa vaina. Pucha madre, bueno, suele pasar. Bien, señores, momento de conocer el nombre de la segunda dupla que irá a la temida noche de eliminación. Maestro Tello, por favor. ¿Acompañan a Luigi y a Ricky en la noche de eliminación? Angie y Jota. No, no puede ser. No entienden, todos los otros platos han estado espectacularmente espectaculares, de todos los espectaculares del mundo espectacular, de la galaxia espectacular. Nelly, Rosinelli, tenemos tres duplas que han logrado muy buenos resultados esta noche. Dos duplas acompañarán a sus compañeros a la temida noche de eliminación y una única dupla seguirá avanzando en esta competencia junto a Steve y a Austin Palau y a las hermanas Aguirre, que ya se encuentran en la siguiente ronda del granche Famosos por Dos. Nelly, Rosinelli, ¿cuál será la dupla que acompañará a sus compañeros, la tercera dupla que irá a la temida noche de eliminación? Entre ustedes tres, la diferencia ha sido por 0.5 entre cada uno. En verdad, casi nada. Pero había que tomar una decisión. La siguiente dupla que pasa noche de eliminación es... Gabriel y Pablo. Gabriel y Pablo, nos volveremos a ver las caras en la temida noche de eliminación. Era muy difícil la noche. Bueno, pero déjame decirte algo, lo acaba de decir la Miss Nelly. Ha sido mínimo. O sea, ha estado para cualquiera. Les recuerdo que Gabriel y Pablo Saldarriaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, llegan por primera vez en su historia a la temida noche de eliminación. Veremos cómo se resuelve esto el día de mañana. Bien, Marcos Zunino y Denisse Diboz, Damián y Toyo. Toyo y Damián, Denisse Diboz y Marcos Zunino. Una dupla acompañará a sus compañeros a la temida noche de eliminación y la otra dupla seguirá avanzando en esta competencia. Jurado Macías, en sus manos está el destino de esta noche. ¿Podrán quitarse la banda de sentencia esta noche? Damián y Toyo. Damián y Toyo están oficialmente salvados, señores. ¡Nos vamos a eliminación! ¡No! ¡Pasamos! ¡Nos vamos a eliminación! ¡Pasamos! ¡Nos vamos a eliminación! ¡No! ¡Pasamos! Denisse Diboz y Marcos Zunino acompañarán a sus compañeros a la temida noche de eliminación. Se salvaron también. Se salvaste, se salvaste. No se lo cree, no se lo cree, pero se salvaron. Puedes quitarte la banda de sentenciado, Damián. Se salvaron. A ustedes los dejamos con papá en apuros. Gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!